Muy bien, Sammy. Otra vez. El blanco es el primero. ¿Por qué? ¿Son los mejores? ¡Ay, yo ya quiero jugar! Ay, es solo una regla. ¿Por qué eres tan lenta? Mira, cómete este. No lo necesito. Basta. Necesitas una estrategia. ¡Ay, por favor! ¡Su, el ajedrez es muy aburrido! No me rendiré. Vamos a hacer un ajedrez del que no puedas apartar los ojos. Vas a perder este desafío. ¡La, la, la, la! Hola, chicos. ¿Quieren jugar una partida de ajedrez realmente emocionante? ¡Sí! Será mucho mejor con galletas. ¿Qué? ¿Está vacía, Su? ¿Te las comiste todas? No, y no pienso hacerlo. Estas cajas de lata se convertirán en un campo de batalla para dos equipos increíbles, Minecraft y Among Us. ¡Ay, vamos a empezar con Minecraft! ¡Es mi favorito! Muy bien, entonces esto va a ser la mitad del tablero de Minecraft. ¡No te olvides de los principales combatientes! ¡Va a ser una campaña de guerra! Exactamente. Aquí vamos a colocar el marcador para cada juego. ¿Y dónde están mis soldados? ¡Quiero llamarlos a la gran batalla! ¿Por qué no tocas el clarín para que te oigan y vengan? ¡Ay, no pasa nada! Eso es porque aún no lo hemos hecho. Pero ahora la mazmorra está lista, así que vamos a empezar. Los peones irán primero. No olviden proteger sus mesas, chicos. ¿Qué les parece este color? ¡Denles un like, por favor, y no duden en suscribirse! ¡Excelente! Ahora vamos a cortar esta pieza con un cuchillo. Tengan mucho cuidado con él. ¡Uy! ¡Parece que Sue está haciendo algo interesante! ¡Soldado! ¡Mira a tu comandante! ¿Dónde está su cara? Estaba a punto de hacerla. Tráeme un marcador, por favor. ¡Sí, señora! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Sushi! ¿Podemos hacer los caballeros antes de la batalla con esto? Creo que deberías encontrar una mejor espada para eso. ¡Bien! Y ahora vamos a dibujar una cara de Minecraft. Debería ser un honor convertirme en tu peón, Sammy. ¡Te ayudaré, Susan! ¡Necesitamos caballos y alfiles y torres! ¡Guau! ¿Ya te aprendiste las piezas de ajedrez? ¡Eso es muy bueno! Por cierto, tu primer peón está casi listo. ¡Mis soldados no deben abandonar el campo de batalla sin mi orden! ¡Toma esto! ¡Gracias! Necesitamos un pequeño imán para cada pieza de ajedrez. Así. ¡Por fin! ¿Están listos para una batalla con la mejor tripulación espacial? ¡Soldados! Dije. ¡Están listos! ¡Susan! ¡No me están escuchando! ¡Sus, ¿qué pasa? ¿Por qué no responden? Creo que es porque están esperando a su verdadero rey. ¡Por mis quesos! ¡Los reto a un duelo! Pero Steve todavía no está listo. No tiene brazos, ni piernas, ni siquiera la cabeza. Muy bien. Te voy a ayudar a hacerlo. Así podré acabar con él justo después. Trato hecho. Steve, ¡ármate! ¡Hola, amigo! ¿Listo para luchar con la tripulación de Among Us? Recuerda, estás bajo mi mando en el campo de batalla. Yo soy el general aquí, por si las dudas. Se ve impresionado. Steve nunca ha estado bajo el mando de un slime. Y este es tu lugar real. Aunque yo soy el que tiene la corona. ¡Ay, no! ¡Susie, no tenemos una reina! Ay, es mi culpa. No te dije que ya está todo listo. ¡Chicos! ¿Ya reconocieron a la futura reina? Aquí está Alex. ¡Viva la reina! Tenemos una bonita pareja real. ¡Espera! ¿Dónde está el caballero de la dama? ¡Ah! Pensé que debería ser tú, Sammy. ¡Ah! Tengo otro candidato. ¡Espera! Señor Skeleton, ¡es su turno! ¡Ah! Pero Skeleton no está listo todavía para proteger a su dama. Chicos, vamos a preparar piezas de arcilla para él. Vamos a cortar la arcilla así. ¡Ay! Siempre me encanta cómo se mueve el caballo en el tablero. ¡Ah, sí! ¿Puede moverse así? ¡O así! ¿O así? ¿Puede? ¡Dímelo, Susie! Nadie puede ganarle en el baile, pero el caballo puede saltar sobre las piezas. Y tiene el movimiento más único en el ajedrez. ¡Excelente! ¿Nos podemos saltar a Skeleton y empezar a hacer de Enderman un alfil? No, pero creo que podemos acelerar un poco. ¡Pup! ¡Increíble! Un caballo tan feroz debería tener un doble. Y yo tengo uno aquí. ¡Impresionante! Susie, este es mi alfil. ¿Tenemos un lugar para él? ¡Claro! Enderman es el más fácil de hacer. ¡Los soldados deben ser feroces e intimidantes! ¡Prepárense! Si necesitas a alguien que dé miedo, usa a Creeper. ¡Mmm! ¡Genial! ¡Tenemos un lugar vacío para una torre ahí! Chicos, vean cómo Creeper se arma solo. ¡Wow! Vamos a dibujar la textura de su piel. Tiene todos los tonos de verde aquí y allá. Vamos a dibujar los cuadros así. ¡Tiene un camuflaje! ¡Así es más fácil capturar a los enemigos! Los enemigos huyen solo con ver la mirada en su cara. ¿De verdad? ¡Ay! ¡Será mejor que corra! Parece que la torre será nuestra pieza más fuerte. Pero aún así, espera al siguiente equipo. Después de todo, tienen impostores ahí. No puedo esperar a ser el otro equipo. Pero primero, vamos a acabar con nuestras torres. ¿Y dónde hay otro? Yo no veo ninguno. Eso es porque está arrastrándose detrás de ti. ¡Ayúdenme! ¡Mi intimidad! Y aquí vas tú. El equipo de Minecraft está listo. ¿Quién va a desafiarlos? Un equipo espacial con los mejores asesinos de impostores. Sammy, ahora estoy un poco confundida. ¿A qué equipo apoyas? Quiero conocer a la tripulación Among Us primero. Pero no se lo digas al equipo de Minecraft. O los Creepers te perseguirán. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué opinas, Sammy? ¡Ajá! ¿Estás lista? Vamos a cambiar el escenario. Chicos, estén atentos. Esto va a crear el ambiente. Empecemos a hacer las piezas de ajedrez de Among Us. Vamos a empezar con un peón, como siempre, y será la mascota favorita de la tripulación espacial. Sue dice que nos parecemos, pero a mí no me lo parece. Chicos, ¿no están de acuerdo conmigo? Presionen likes y ven similitudes. ¡Aquí vamos! Parece un slime verde. Muy bien. Seré el general de mis piezas de Minecraft y te venceré en el próximo juego. ¡Qué miedo! Creo que entonces vamos a elegir bandos. ¡Cuidado, Sammy! Mi cerebro furioso de slime te está observando. ¡No tengo miedo de un slime tan pequeño! ¡Quiero decir babosa! ¿Estás seguro? Ahora solo tengo una babosa aquí. Pero si tuviera, digamos, un ejército de ellas... ¡No me asustas! De todos modos, mi equipo es mucho más grande que el tuyo. Solo por ahora. Espera a que haga el resto de mis piezas de ajedrez. ¡Ah! ¿Ese es el rey? Vamos a verlo y pensemos en mi estrategia. ¡Ajá! ¡Ay, vete de aquí, Sammy! Está bien. No te voy a decir nada, pero puedes seguir mis pasos. Solo dos cortes suaves y las piernas de Red están listas. ¡Mira a mi reina Red! ¡Es tu futura pesadilla! En ese caso, deberías habernos mostrado a Skeleton o a Enderman. Alex no nos asusta en absoluto. Entonces, voy a traer ayuda. ¡Deprisa, porque estoy lista para terminar mi ejército! ¡Tan rápido! ¡Pero si todavía no he hecho ninguna llamada! Es demasiado tarde. Aquí está mi banda. Vamos a ver... ¡Wow! Mi equipo se ve impresionante. Muy bien. Reto al rey a un duelo. ¿Quién es el rey? ¡Sammy, ¿no lo ves? El rojo es el rey. ¡Entonces es hora del duelo! No se rendirá fácilmente. ¡Oye, dámela! Aquí está su equipo. El alfil, la reina, el caballo, la torre. ¿Chicos, están listos para jugar? ¡Que comience la batalla del siglo! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, la torre no se mueve así! ¡Pero Creeper sí! ¡El caballo es el siguiente! ¡Al menos tu caballo se mueve bien! ¡Ay, me gusta cómo se mueve! ¿Y a ustedes, chicos? ¡Denle like a este impresionante ajedrez y suscríbanse! ¿Por qué eres tan perezoso? ¡Muévete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Vamos, Milky! ¡Ahora tú solo! ¡Encuentra al impostor! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? Oye, ¿a qué vienen esos gritos? ¡Zoo! ¡Esto es un desastre! ¡Milky nunca aprenderá a jugar a mongos! No creo que esté desesperado para nada. Vamos a ver. Milky solo necesita una buena motivación. ¡Ya se la vi! ¡Mira! ¡Que un entrenador lo anime! ¡También lo hago! ¡Vamos, Milky, vamos! Luego queda lo más importante. ¿Dime? Tenemos que trabajar duro, pero vale la pena. ¡Vamos! ¿Trabajar? Bueno, ¡vamos! ¡Hola, chicos! Espero que haya muchos fans de Among Us aquí hoy. Y amantes de las mascotas, por supuesto, porque vamos a hacer un enorme laberinto de hamsters de Among Us. Espero que ningún impostor sabotee nuestro proceso de creación. ¿Están preparados? ¡Bienvenidos a Skels! ¡Guau! Parece que vamos a reproducir el mapa Skels de una nave espacial. Es el primero y uno de los mapas más populares de Among Us. Hoy vamos a hablar mucho del juego. ¡Es muy emocionante! ¡Sí! ¡Soy un verdadero experto en Among Us! No hay duda de ello. Por cierto, esta cosa viscosa en las paredes se ve un poco espeluznante. ¡Sú! ¡Deja de admirar la vista! ¡Los impostores pueden encontrarnos y capturarnos! ¡Ay, Sammy! ¡Estás demasiado metido en el juego! ¡El mundo real no tiene impostores! ¡Ah, en serio! ¿Entonces qué es esto? ¡Esto es interesante! ¡Deberías investigar este caso! ¡Estoy seguro de que es culpa de los impostores! ¡Sú! ¡Me persiguen! ¡¿Por qué me persiguen? ¡Aaah! Tal vez tú parezcas un impostor. Mira esto, Sammy. ¿Reconoces este lugar? Por supuesto. Es el administrador, ¿verdad? Vamos a monitorear a todos los miembros de la tripulación. Aunque también es complicado, porque los impostores a menudo encierran a los miembros aquí y usan escotillas secretas en el juego. ¡Ah, saludos al gran Tibirabo! ¡Nuestro laberinto no tendrá escotillas! ¡Mickey está salvado! Sí, no lo dejaremos caer, Sammy. ¿Preparaste un mapa interactivo? ¡Claro! ¡Y aún más! ¡Lo verás en un segundo! Oye, incluso hiciste un pasillo hasta la ubicación de las armas. Hoy quiero dar un extra. Y armas es una de mis locaciones favoritas. ¡Claro que lo es! Me pregunto si a Milky le gustará caminar en una plataforma sobre lanzador de armas. Y quiero ver si intentará controlarlo. Va a ser difícil para Milky eliminar los asteroides, pero creo que puede hacerlo. Entonces aceleremos su... ¡Oh, Milky perderá todas las habilidades que le enseñé! ¡Muy bien! Chicos, mantengan siempre a sus mascotas a salvo. ¡Es su deber! ¿Conocen bien esta nave espacial? ¿A dónde lleva este pasillo? ¡A la ubicación del O2! ¿Es correcto? Sí, Sammy, pero en realidad le pregunté a nuestros espectadores. Estoy seguro de que lo saben. Es uno de los lugares más importantes de la nave. ¡Ah! ¡Se me olvidó traer plantas! Es una habitación bastante pequeña, pero hay plantas que producen oxígeno para toda la nave espacial. ¡Mira los tubos! Así es como se transporta el oxígeno a otros lugares. ¡Es un sabotaje! ¡Alguien se metió con un filtro de oxígeno! Parece que Sammy necesita mi ayuda. Bueno, ya voy. No van a creer esto, chicos, pero Sam me engañó otra vez. Solo era una broma, Sue. ¿Cuál es la diferencia entre el filtro de O2 y el filtro de agua de cualquier manera? Bueno, supiste hacer muy bien tu travesura, pero nos perdimos un poco. ¿Cuál es el problema? Vamos a trazar el curso a la... ¡navegación! Oigan, nadie controla la nave espacial. ¡Eso no está bien! Muy bien, vamos a la parte delantera de la nave espacial. ¡Vamos a construirla! ¡Despacio, Sue! ¡No tanto! ¡Y mueve la más hacia la izquierda! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ay, Sammy! Con tu ayuda definitivamente lo haremos más rápido. Estas locaciones están listas. Pasemos a las otras. ¡Uy, miren esto! ¡Sammy, ya hice el pasillo a la siguiente ubicación! Veamos a dónde lleva. Oigan, ¿esta es otra ubicación de armas? Su, ¿en serio? Es la ubicación de Shields. Ups, lo siento. No soy tan experta en Among Us como tú, Sammy. Yo también me confundí al principio. Incluso pensé que eran los mismos escudos que tenían los vikingos o los caballeros. Eres el mejor. Espero que Milke aprecie nuestros esfuerzos. ¡Ah, le he enseñado bien! Después del entrenamiento en el laberinto, se convertirá en el mejor hamster jugador. ¿Verdad? ¡Ni siquiera está escuchando! Estoy segura de que será muy activo caminando por el laberinto. Sammy, ¿qué lugares quedan en la parte delantera de la nave espacial? Por San Burundango, solo quedan dos. Comunicaciones. Y almacenamiento. ¡Qué habitación tan grande! Dividimos las habitaciones entonces. Yo me ocupo del almacenamiento y tú de las comunicaciones. Entendido. Haré lo que pueda. Nadie ha dicho que no pueda usar algo de magia. ¡Tú, ayuda o se me van a caer! Gracias, Sammy. Ya terminaste tu ubicación, ¿eh? Por supuesto, soy un artesano experimentado. Y esta no es una habitación importante de todos modos. Pero estate atento, porque el sabotaje de las comunicaciones también puede ocurrir. No te preocupes, Susan. Ningún impostor pasará. Confío en ti, Sammy. Ahora, sigamos adelante. La siguiente ubicación está muy cerca. Chicos, ¿saben qué es? ¡Ayuda! ¡Es un sabotaje! ¡Alguien me ató! ¡No pude ver nada! Eso está raro. Los cables están atados no muy apretados. Te lo dije. El impostor está aquí tratando de estropear la manualidad. ¡Vamos rápido! Ya casi terminamos esta locación y ni siquiera he dicho lo que es. Ya lo saben, ¿verdad, chicos? Es la sala de electricidad. Exactamente. Miren todos los cables en el suelo. Mientras Sue está terminando la decoración, ¡vamos más allá! Sue tiene algo para que vean. Esta es la sala de electricidad que hicimos. Y síganme. ¡Tarán! Llegamos a la ubicación del motor inferior. Nos movemos rápido. Y tuve tiempo de hacer los motores. ¡Sí! Debería averiguar cuál es el inferior. Se parecen bastante, así que no se hace exigente. Vamos a tomar este. Es multifuncional. Incluso Mielky puede meterse dentro. Interesante. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Y es lo suficientemente cómodo? No te preocupes. He pensado en todo. Chicos, en un minuto verán la siguiente ubicación. Estén atentos. ¿Ubicación de seguridad o del reactor? Elige una, Sue. Pues elijo la oficina de seguridad. Necesitamos encontrar a nuestro impostor de casa después de todo. ¿Estás segura de que podemos hacerlo? Es realmente astuto e inteligente. Parece que te fascinas a mí. Estoy en lo cierto. ¡Qué tiemblen mis quesos, Susan! ¿Cómo pudiste siquiera pensar en eso? ¡Ay, es una broma! Pero tengo una idea de quién es este bromista. ¿De verdad? ¡Vamos, Sue, dime! Solo espera un poco. Tengo que comprobar mi teoría. Y ahora, centrémonos en la manualidad. Eh, Sammy, ¿terminaste tu parte? ¡Pero por supuesto! ¡Eso fue pan comido! Bueno, aquí va el objeto principal, el reactor. ¿Sammy, qué sigue? ¿No lo sabes? ¡Vamos a Med Day! Aquí podemos escanear a Milky o analizar líquidos sospechosos, como la soda. ¡Y muchas cosas! Oh, podemos tumbarnos pacíficamente en las camas, ¿no? ¿Puedes traérmelas, por favor? No hace falta pedirlo. ¡Un momento! ¡La, la, 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 la! Sammy, creo que falta una cama. ¿Qué pasó? ¡Ese es el impostor de nuevo, Sue! ¡Se robó la cama! ¿Así que si entro en tu habitación, no la encontraré bajo tu almohada, por ejemplo? ¿Cómo lo supiste? Digo, ah, está bien. Mi plan fue descubierto. ¡Finalmente el impostor se revela! Sammy, eras tú todo el tiempo. Está bien, ganaste, pero fue divertido, ¿verdad? Sí, fuiste muy convincente. Y el medbay está terminado. Terminamos el laberinto con la ubicación de la cafetería. Es donde los jugadores comienzan el juego. Y un ventanal está en su lugar. ¡Qué vista tan bonita! Claro, eso es porque yo lo hice. Se ve bien, ¿no? Sammy es un gran artesano, chicos. A Milky definitivamente le encantará esto. ¡Hay tanto espacio para jugar! ¡Zoo! ¡Incluso hay comida! ¡Se ve exactamente como en el juego! Tienes razón, Sammy. Aunque falta algo. ¡Wesh! ¡Tarán! ¡Mucho mejor con los bancos! ¡Guau! ¡Genial, Zoo! Y mientras estabas terminando aquí, puse el motor superior. Todas las partes del laberinto están listas. Las pondremos juntas y luego verán el resultado final. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 unas pruebas. Todos los signos vitales están bien. Puedes proceder. Felicidades, Milky. Llegaste al destino. Es hora de comer cosas deliciosas, mi joven aprendiz. Esto fue realmente difícil. ¡Aire, aire! ¡Necesito más aire! No sobreactúes, señor bromista. Tú fuiste el villano principal el día de hoy. Yo también ayudé mucho. Bien, tienes razón. Chicos, ¿Les gustó nuestra manualidad? Si es así, denos un like y suscríbanse a nuestro canal. Impostores o miembros de la tripulación, todos son fabulosos, como sea. ¡Adiós! ¡Sami! ¿Qué pasa? Tu miserable suspiro se puede escuchar desde el otro lado de la casa. ¡No te lo puedes ni imaginar! Dime, entonces. Soy toda oídos. ¡Resulta que hay un Día Nacional del Unicornio! No lo sabíamos y nunca lo hemos celebrado durante tantos años. ¡Guau! Pero resulta que, bueno, podemos arreglarlo y hacer una fiesta por todos los años anteriores. ¿De verdad? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con un pastel, por supuesto, pero uno muy especial. Vamos a la cocina. ¡Por San Burundango! ¡La leche está en todas partes! ¡Ay, mejor no hay que derramarla! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Hola a todos! ¿Están listos para hornear con nosotros? ¡Y hoy vamos a hacer un increíble pastel de unicornio arcoiris! ¡Woohoo! ¡Cuántos colores tan brillantes, Sue! ¿Vamos a hacer un arcoiris? ¡Sí! El arcoiris estará dentro del pastel, así que tenemos que hacer varias capas de pastel de color. ¡Vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Miren cómo el colorante para alimentos cambió la leche blanca! ¡Me gustan! Los usaremos más tarde. Y ahora es el momento de la masa. ¡Hay que usar un poco de levadura en polvo para que nuestra masa sea aún más esponjosa! Vamos a mezclarla con harina. Y luego tamizarla bien. ¡Aquí vamos! ¡Ojalá que llueva harina en el campo! ¡Que caiga un aguacero de harina y té! Y ese fue un pequeño descanso con karaoke de la fiesta del unicornio. ¡Diez de diez, Ami! Ahora vamos a batir la mantequilla para que quede cremosa. ¡Wash! ¡No vayas a olvidar el azúcar, Sue! ¡Me gusta lo dulce! ¡Aquí vamos! Hay que batir durante seis u ocho minutos a velocidad media o alta. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Ay, que tiemblen mis quesos! ¡Son demasiados! Vamos a añadir los huevos a la mantequilla uno a uno. Y seguimos mezclando. El punto principal es no detenerse. ¡Nuestro pastel de unicornio va a ser tan esponjoso y cremoso! ¡Ay, no puedo esperar a probarlo! ¡Ten paciencia, Sammy! Vamos a añadir un poco de extracto de vainilla para conseguir un buen color y sabor. Y mezclamos un poco más. ¡Y por último, la harina! Por cierto, Sammy, ¿cuándo es el Día Nacional del Unicornio? ¡El 9 de abril! ¡Y será el primer slime unicornio de la historia! ¡Y el más super! Pero cada unicornio es precioso. ¡Qué bien huele! ¿Puedo probarlo? ¡Espera, antojadizo! ¡Sé que te lo comerás todo si puedes! Ahora vamos a dividir la masa en seis partes. Pero estoy de acuerdo, se ve realmente delicioso. ¡Todas se ven iguales! ¿Cómo sabremos cuál es cuál? ¡Ah, vamos a colorearlas, por supuesto! ¡Vamos a crear un arco iris! ¡Sammy, tú eliges qué capa de pastel haremos primero! ¡Oh, es tan difícil! ¡Tal vez azul! ¡Ay, me gusta el azul! ¡No, no, no! ¡El verde es mejor, sí! Voy a contar hasta tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien, elijo esta! ¡Ay, eres tan impaciente, Sue! Bueno, sabía que de lo contrario estarías eligiendo por mucho tiempo. Extendamos la masa en el molde para hornear. ¡Wosh! ¡Wosh! Debe verse suave y uniforme en la superficie. Así. Vamos a calentar el horno a 170 grados Celsius para hornear nuestras coloridas capas de pastel. Las enviaremos al horno entre 18 y 20 minutos. ¿Quieren ver todas las capas de color juntas? ¡Quédense con nosotros! Mientras las capas del pastel se hornean y enfrían, haremos un delicioso betún glaseado de crema. Nuestro pastel de unicornio va a oler a vainilla. ¡Ay, eso es genial! Creo que es un aroma perfecto para él. Chicos, presionen me gusta si están de acuerdo. Batimos y mezclamos. Una y otra vez. De nuevo y... Sue, el queso crema está aquí. Batir demasiado arruinará nuestro betún. ¡Ay, llegas justo a tiempo! El queso crema está listo. Vamos a añadir el queso crema así. Y un poco de jugo de limón. ¡Apretamos más fuerte! Añadimos también un poco de azúcar en polvo. ¡Ay, nuestro pastel de unicornio sabrá a caramelo! Ahora tú también sabes a caramelo, Sammy. Ya están todos los ingredientes, así que vamos a mezclarlos bien para hacer un glaseado suave. ¡Sú, todas las capas del pastel están terminadas, pero no se ven muy bien, digamos! ¡Veamos! Aquí está nuestra capa verde. Le damos la vuelta con cuidado. ¡Uy! Ya vi a lo que te refieres. No hay de qué preocuparse, Sammy. Vamos a quitar la corteza marrón y quedará perfecta. ¡Y yo que pensaba que nuestra fiesta estaba arruinada! ¡Eres un milagro, Susan! Miren esto, chicos. Ya podemos ver el esponjoso y colorido pastel verde del interior. Chicos, cuidado con el cuchillo. Será mejor que un adulto les ayude. ¡Guau! Esto se ve impresionante. Ahora vamos a girarlo a nuestro gusto. Vamos a cortar el lado izquierdo. Utilizamos el cuchillo con cuidado. Y el lado derecho también. Obtendremos una especie de forma rectangular. ¡Ay, no! ¡Es un desperdicio de precioso pastel, Susan! Bueno, tal vez te gustaría probarlo. ¡Ahora sí! ¡Ay, me encanta el pastel! Chicos, esto es lo que tenemos después de cortar todo. ¿Con qué color creen que deberíamos empezar? ¡Sólo sigue el orden del arco iris de colores! ¡Uno es la gran cosa! Tienes razón, Sammy. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Así que el primero será el morado. Y aquí está nuestra capa de glaseado blanco. ¡Se ve delicioso! ¡No escatime, Susan! ¡Agrega más glaseado a esa capa! ¡Créeme! ¡Esta cantidad es suficiente! Además, cubriremos todas las capas con él. Así que vamos a usarlo sabiamente. ¡Upsi! ¡Ay, no lo voy a probar porque si no me lo voy a acabar! La primera capa de glaseado está terminada y la siguiente es azul. ¡Un momento! ¿Qué quieres decir con azul? ¿Y dónde está el índigo? Sammy, este arco iris de pasteles solo tiene seis colores. Que sea solo uno. Después de todo, es el Día del Unicornio. Todo es posible. Está bien. Esa es la actitud. Será un pastel perfecto, lo prometo. Pero necesito tu ayuda. ¡Estoy listo! Pero dímelo susurrando en el oído, Sue. Debe permanecer en secreto. ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡No te preocupes! ¡Será perfecto! Parece que Sammy volverá muy pronto. Así que yo también necesito acelerar. Muy bien. Tenemos todas las capas en orden, pero aún queda trabajo por hacer. ¡Y la gran fiesta está cerca! ¡Continuemos! Vamos a darle a nuestro pastel una forma más suave. Cortamos un pequeño trozo en ángulo aquí. Y alineamos los lados así. Tengan cuidado al trabajar con el cuchillo, chicos. ¡Ay! ¡No puedo ver nada, Sue! ¿Dónde está mi lugar de trabajo? Sigue derecho y después de diez pasos giras a la derecha. ¿Seguro que no necesitas mi ayuda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Absolutamente! Quiero que sea una sorpresa, pero ya lo verás. Ya que esta es una fiesta de unicornios, utilicemos un poco de magia. ¡Aquí vamos! Y esta es la última capa de glaseado. Vamos a cubrir el pastel con ella. ¡Ay! Se me hace agua la boca. Se ve tan delicioso. ¡Tú puedes aguantarte, Susan! Si los slimes podemos, tú también. ¡Ay! Lo estoy intentando, Sammy. Por cierto, ¿ya terminaste? ¿Dudas de mí? ¡Pero claro que sí! ¿En serio? ¿Entonces puedo echar un vistazo? ¡Ah, ah! No te distraigas, Sue. Te lo mostraré cuando sea el momento adecuado. ¡Ja! Recuerda tus palabras. Chicos, estamos listos para empezar la parte de la decoración. Usaremos fondant blanco y de colores para esto. Vamos a usar el rodillo primero para hacer un gran círculo. ¡Con cuidado! ¡El slime está pasando por aquí! Cuando el fondant sea lo suficientemente grande y redondo, cubriremos nuestro pastel con él. Y lo suavizamos adecuadamente. No debe haber ni un pliegue. ¡Guau! ¡Parece una manta muy fina! Ahora ya no. Vamos a cortar todos los bordes con un cuchillo. ¡Wash! Rápido y bien hecho. Preparé el pastel para el siguiente paso. Por cierto, ¿cuál es? Solo hay que añadir cuatro piezas. Dos en frente y dos en la parte de atrás. ¿Reconocen la forma ahora? Ah, creo que es el momento de traer mi sorpresa. Ahora vuelvo. Chicos, miren. Este rosa pastel se ve increíble. Vamos a torcerlo. ¡Ay, se ve increíble! E insertamos un palillo para fijarlo al pastel. Aquí hay una cola rosa pastel. Y azul. ¡Ay, qué bonitas! ¡Zoo, llegó el momento! ¡Puede cerrar los ojos! Bueno, pero solo durante tres segundos. ¿Preparado? ¡Tres! ¡Tarán! ¡Seis capas más de pastel y glaseado, luego fondante y mi sorpresa está lista! ¡Ay, pero tenía tanta prisa que se me olvidaron algunos detalles! ¿Me ayudas? ¡Claro que sí! Primero vamos a poner unas lindas orejas en su lugar. Y no olvidemos la melena rizada. Ah, ¿se me está olvidando algo? La parte más importante. ¿Qué es un unicornio sin un cuerno mágico? Estaba tratando de engañarte, Sammy. Después de todo, no es una fiesta de ponis, ¿verdad? Ahora vamos a colorearlo con pintura de brillantina dorada. Es para destacar el fondo mágico. ¡Nuestro pastel increíble está listo! ¡Disfrutemos de la decoración antes de la fiesta! Por San Burundango, ¡es el mejor día del unicornio azul! ¡Sí! Y este pastel es tan bonito. No solo por fuera, sino también por dentro. Vamos a ver cómo quedó. Chicos, tengan cuidado con el cuchillo. ¡Oh, ya quiero ver el resultado! ¡Guau! ¡Miren estas capas de colores! Para esto se hizo este pastel. ¡Woohoo! ¡Zoo! Yo también quiero un trozo de arcoiris. Aquí tienes una pieza para ti y otra para mí. Por fin vamos a probarlo. ¡Ay, estoy muy nerviosa! Definitivamente hay algo mágico. No puede ser tan bueno. Chicos, deberían probarlo en casa. Presionen Me Gusta si quieren ver más episodios de Cocina Divertida en nuestro canal. No olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Necesito esto! ¡Esto! ¿Y esto? ¿Sammy? ¡Sammy! ¿Sí, Susy? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Voy a hacer un puesto de limonada! ¡Ay, yo solía tener uno cuando era niña! ¿De verdad? ¿Y cuánto dinero juntaste? Mis clientes eran principalmente mis padres y vecinos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Incluso soñaba con convertirme en la dueña de una pequeña cafetería. Eso podría ser bonito. Solo imagina. Un caluroso día de verano, la gente caminando por ahí. Uno podría tener sed. Y ahí estoy yo ofreciéndoles un buen vaso con limonada fresca. ¡Interesante! Oye, Sue, ¿por qué no hacemos realidad tu sueño de la infancia? No, Sammy. No estoy preparada para una construcción ruidosa. Y además necesitaríamos una licencia. Tranquila, Susy. Hablaba de una maqueta. ¡Ah, eso sí lo podríamos hacer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Hoy el sueño de Zoom se va a hacer realidad. No apresures los acontecimientos, Sammy. ¡Hola a todos! Vamos a construir una maqueta de una maravillosa y acogedora cafetería. Por cierto, construimos maquetas muy a menudo. Pueden ver esos videos en nuestro canal. ¿Por dónde empezamos? Como siempre, con el suelo y un par de paredes principales. A esta definitivamente le falta una pequeña y bonita ventana. Ya está. Mucho mejor. Encontré esta cosita. Por lo que sé, es parte de una caja de música o algo así. ¡Ah, claro! Ya que estamos hablando de un café, no puede prescindir de la música. Vamos a poner esta pieza aquí junto a la entrada. ¿Qué música tocará? ¿Algo de rock pesado? Esto será una sorpresa para ti y los chicos. Miren este video hasta el final para descubrirlo. Me gusta como la puerta rosa hace juego con la pared de ladrillo blanco. En realidad, esta será una puerta bastante inusual. Me refiero a la forma en que se abre. Y... ¡Tarán! ¡Guau! ¡Gran idea, Susie! Gracias, Sammy. Y ahora es el momento de poner el suelo. ¡Eso significa que puedo empezar a elegir los muebles y las decoraciones y todo! ¡Guau! Parece que ha pasado bastante tiempo desde que construimos nuestra última maqueta. El suelo está terminado. Ahora podemos ocuparnos de la zonificación de todo el espacio, empezando por la primera planta. ¿Cuántos niveles tendrá este edificio, Sue? Creo que dos niveles serán perfectamente suficientes para un lugar pequeño y acogedor como este. Ven, chicos, nuestro mecanismo musical está ahora bien escondido de las miradas indiscretas. Ya que es una parte exterior de nuestro café, debería haber un hermoso césped. ¿Listos para un poco de magia? ¡Perfecto! Este será un lugar agradable para aquellos que están esperando su turno para entrar. Sí, mientras tanto pueden mirar. ¡Guau! ¡Algo hermoso! Todo lo que necesitamos es luz. ¡Maravilloso! Hola, Sue. Estamos haciendo un mini café, ¿verdad? Sí, Sammy. Entonces, debería haber algún tipo de barra, ¿no? Claro que sí. Eso es bastante obvio. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? ¿Cómo que hice una? ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso es genial, Sammy! Pero, ¿no crees que está un poco vacía? Tienes razón. Muy bien, yo me encargo. Mientras tanto, chicos, esto es lo que tenemos. Dos piezas casi idénticas con lámparas. Pero solo una de ellas está conectada a los cables. Esta barra debe de tener una computadora con el fin de realizar un seguimiento de los pedidos, ya saben. Hablando de pedidos, debemos dar a nuestros clientes una variedad de opciones, ¿no? ¿Qué opinas de la barra ahora, Susan? Veamos. Ahora es perfecta, Sammy. Por cierto, me pregunto cuál es tu parte favorita en un café. Cuanto menos sofisticado, mejor. Me siento incómodo teniendo muchos tenedores y cucharas diferentes en mi mesa. ¡Me ponen nervioso! Ay, sí, Sammy. Sabemos lo impaciente que te pones con la comida. Pero, ¿qué es lo que te hace sentir bien en un espacio público para comer? La comida, por supuesto. Y las almohadas. ¡Muchas almohadas! Anotado, Sammy. En cuanto a mí, cuando elijo un lugar para comer, me fijo en la comida y en el ambiente. Me gusta cuando suena música tenue y los camareros son educados, pero no demasiado intrusivos. Y tienes razón, Sammy. Cuantos menos tipos de tenedores haya, mejor. También sería bueno tener algo elegante para observar. ¡Decorativos! ¡Guau, Sammy! Realmente eres un maestro de la decoración. ¿Están de acuerdo, chicos? Denos un like y continuemos. Chicos, nuestro café no será uno de los habituales. Si ven este video por más tiempo, descubrirán por qué. ¿Por qué necesitas esto? Ah, gracias. Tú también, mi impaciente amigo. Solo espera un poco más. Este es el café de los sueños después de todo. Y uno siempre debe estar listo para esperar que el sueño se haga realidad. ¡Guau, Sue! Si no fuera por las almohadas y la taza de café, diría que esto es una piscina. ¡Ah! ¡Eso sí que es una piscina! ¡Uy, qué está pasando! ¿No se toma siempre algo sabroso mientras se flota en un inflable por la piscina? Ah, eso es cierto. Pero no te preocupes. Habrá una mesa regular justo aquí. Necesita un par de sillas. Una y dos. Perfecto. Susi, hice esto. No estoy seguro si es una mesa pequeña o un taburete. Está bien, Sammy. Tenemos un lugar perfecto para ello por aquí. Hmm. Pensé que habías mencionado el segundo piso antes. Así es. Aquí está. ¿Por qué no empiezo a trabajar en los elementos interiores? Buena idea, Sammy. Mientras tanto, pondremos las paredes. Siempre me han gustado los edificios con formas inusuales de paredes y ventanas. Hagamos esas en este café también. Ay, chicos, mientras Sam no está, quiero impresionarlo. ¿Qué opinan? ¿Parece un grifo diminuto? ¡Mira esa increíble barandilla que hice yo solo! ¡Soo! ¿Qué es eso? Es una... ¿Una bañera? Sí, pensé que... ¿Por qué no? Vamos a añadir más espuma y algunas burbujas. Genial, ¿no? Eh, inesperado al menos. Bien, chicos. Aceleremos un poco el proceso. ¡Tarán! Este es el sofá. ¡Ay, qué lindo! Y esto va a ser una cajonera. ¡Me encanta su color! Y esta es una mesa con flores. ¡Soo! ¡Mira cómo lo arreglé todo! Soy un maestro del interior después de todo. Eso fue rápido, Sammy. Incluso colocaste las paredes. Muy bien, es mi turno. Voy a poner este sofá y esta mesa inusual. Y añadiré unos pequeños pero muy atmosféricos detalles. Aquí viene... Un cuadro. Más plantas verdes. Y una bonita caja con periódicos. Creo que una pequeña mesa no es suficiente para todo el segundo piso, Susie. Tienes razón, Sammy. Pongamos otro mostrador aquí. ¡Perfecto! Así está mejor. Inmediatamente se volvió más acogedor. Parece como que se me olvidó algo. ¡Lo sé yo, Sue! ¡Ah, sí! ¡Aquí están! ¡Soo, vamos a añadir algo más! Buena idea, Sammy. ¿Qué idea? Añadir una patineta. Y algunas revistas. Aquí está la barandilla. Se ve perfecto, Sammy. ¡Lo sé! Mira esto también. ¡Es fantástico, Sammy! Todo lo que tenemos que hacer es poner todo el segundo piso en su lugar. ¡Tarán! Y poner la escalera. ¿Sammy, podrías traérmela? ¿Una escalera? ¡Un momento! Eh, ¿esta? ¡Uh! No, Sammy, pero gracias. Casi me olvido de esta pieza. Va justo aquí, como una especie de pequeño techo. Esta es la escalera. Así que vamos a ponerla en su lugar y... ¡terminamos! Por último, pero no menos importante, un visitante peludo del café. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡Ay, Sammy! ¡Me encanta este café rosa! ¡Gracias por la idea! ¡Siempre estoy a tu servicio, Susy! ¡Ah, por cierto! ¿Recuerdas que decías algo de comer algo mientras te bañabas? ¡Ya veo lo que te propones! ¡Ve a abrir el agua y te haré un bocadillo! ¡Sí! ¡Ay, lo siento, chicos! ¡Ha sido muy divertido estar con ustedes hoy! ¡Suscríbanse a nuestro canal y miren más videos divertidos con Susy y conmigo! ¡Y recuerden presionar el botón de la campana! ¡Adiós a todos! ¡Gracias por ver el video! ¡Sammy, ¿qué es esto? ¡Sus! ¡No me distraigas, por favor! ¡Ya casi termino un parque acuático para Ginger! ¿Qué? ¿Lo vas a ahogar ahí? ¡Le voy a dar un snorkel! ¡No, eso no servirá! ¡Hagamos este parque acuático juntos entonces! ¡Está bien! ¡Supongo que puedo compartir la gloria contigo! ¡Hola, chicos! ¡Hoy estamos de muy buen humor de verano! ¡Así que vamos a hacer un parque acuático para Hamster! ¡Sus! ¡No pensé que eso significaría que me ahogaría en cartón! ¡Ay, Sammy! ¡Necesitaremos estas piezas para nuestras futuras secciones del parque acuático! ¡Bueno, ya recogí todo! ¡Mejor, ¿no? ¡Mucho mejor! ¡Ya estoy listo para empezar! ¿Para qué son estas piezas? Empezamos por hacer un ascensor. Esta es su base. Vamos a añadir un poco de pegamento por aquí usando una pistola de pegamento. Chicos, tengan mucho cuidado porque está caliente. Y podemos unir estas piezas así. ¡Listo! Ahora necesitamos un marco cuadrado. ¿Este? ¡Sabía que pedirías algo así! ¡Eso es a lo que llamamos experiencia profesional! ¡Gracias, Sammy! ¡Eres genial! Este es un marco inferior. Lo pegaremos aquí en la base. Esta es una de las cuatro columnas de soporte para nuestro ascensor. Vamos a pegarlas todas en su lugar. ¡Mira esto! ¡Sue! ¡Estoy manteniendo el equilibrio perfectamente! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Ay, Sam! ¡Puedes encontrar diversión en donde sea! La última va aquí. ¡Listo! Ahora podemos poner una cabina de ascensor entre las columnas. ¡Guau! ¡Parece tan real! ¡Seguro que a Ginger le encantará subir y bajar! Utilicé vidrio acrílico para hacer estas ventanas para que Ginger pueda disfrutar de la vista exterior. El marco superior va aquí. Y ahora vamos a hacer que nuestro ascensor se mueva. Usaremos un engranaje. De hecho, son dos. Irán en el marco superior. Este lo pegaremos aquí en medio. ¡Perfecto! Colocaremos el más pequeño en el otro lado del marco. También añadimos esta cosita a la cabina del ascensor. Ahora me ocuparé del nivel inferior de nuestro mecanismo. El motor se pone en marcha y los engranajes giran, poniendo el ascensor en movimiento. Usaremos estos botones para mover el ascensor hacia arriba y hacia abajo. Están conectados al motor. Vamos a cerrar el mecanismo con esta tapa de cartón. Chicos, si les gustan las manualidades con mecanismos interesantes, suscríbanse a nuestro canal y presionen Me Gusta. ¡El ascensor está listo! Conectamos las partes inferior y superior del mecanismo de la cabina con una cuerda. Y ahora podemos probarlo. Primero subimos y luego bajamos. ¡Funciona! El ascensor es definitivamente increíble, pero no he preguntado para qué lo necesita el parque acuático, Sue. ¡Uy, por San Burundango! Estas piezas de cartón son realmente altas. Seguro que sí. Mira este borde ondulado. ¿Qué crees que vamos a hacer? Hmm, ondulado y muy alto. ¿Qué podría ser así en un parque acuático? ¡Ah, ya sé, ya sé! Son para los toboganes de agua. Tengo razón. Sí, Sammy. ¿Puedes adivinar cuántos toboganes tendremos? Es una pregunta fácil. ¿Cuántos más, mejor? Por supuesto. Sabía que dirías algo así, pero tenemos limitaciones. Piénsalo de nuevo. Piensa en esto, piensa en aquello. ¿Quién soy yo? ¿Un adivino? ¿Cómo puedo saber la respuesta correcta? Parece que la respuesta está delante de ti, Sammy. Uno y dos. ¡Ya sé, Sue! ¡Tendremos dos toboganes diferentes! Bien pensado. Y aquí están. Uno es un poco más pesado que el otro. ¡Woohoo! ¡Ay, me estoy deslizando hacia abajo! No te preocupes, Sam. Haremos una escalera con palitos de paleta helada. Por cierto, ¿los has visto en algún lado? Ups, sí. Puede que él los haya tirado, pero no estoy muy seguro. ¡Ay, Sammy! ¡Eso serán nuestros últimos palitos de paleta! ¡Piu! Los palos de paleta están aquí y ya están cortados. No deberías haberte preocupado, Sue. A veces te preocupas demasiado. Pero me asustaste mucho. Bien, vamos a hacer nuestra escalera. Una vez más, tengan mucho cuidado con el pegamento. Y el primer escalón está listo. ¡Oye, Sue! ¿Estás segura de que debería haber este espacio vacío aquí? Por supuesto que no. No es seguro. Aquí es donde colocaremos una pieza de cartón rectangular. Además, pegaremos una pieza de cartón aquí para conectar los toboganes con el ascensor y otra pieza para conectar los toboganes con un lugar secreto que aún no hemos hecho. La seguridad es lo primero. Sue, no olvides hacer una valla para que Ginger no se caiga. Tienes razón, Sammy. Y colocaremos trozos de la valla en el lado del lugar secreto. ¡Por San Burundango! ¡El lugar tan alto! ¡Sue! ¡Me voy a deslizar hacia abajo! ¡Sam, espera! Todavía no hemos terminado. ¡Ay, cambié de opinión! ¡Se ve muy peligroso para un slime! Buena decisión, Sam. Sigue siendo peligroso para Ginger también. Primero, tenemos que hacer una piscina. ¡Me emocioné demasiado y no escuché! ¡Hagamos una piscina enorme! Creo que es lo suficientemente grande para Ginger. Y no será demasiado profunda para que no se asuste. Suena bien. Gracias por tu apoyo. ¿Y por qué tienes esto puesto? ¡Oye, devuélvemela! Esta es mi nueva manta. Es tan suave y cálida. Y es perfecta para nuestra piscina. Ginger no soporta el agua de verdad, así que la reemplazaremos con masa de poliéster. Bien, ya entendí. Pero estas lámparas LED son mías y no voy a... ¿Qué pasa? ¡Ayúdame, Sue! Creo que ya no necesitas estas horribles luces. ¡Fiu! ¡Soy libre! Puedes llevártelas. Encontraré algo mejor. ¡Qué buena noticia! ¿Por qué estas luces iluminarán nuestra piscina? ¡Guau! ¡Va a ser impresionante! Sue, ¿puedo usar esta piscina también? ¡Claro que puedes! No creo que a Ginger la importe. ¡Oh! Esto es increíble. Es como dormir en una nube. Después de deslizarse por los toboganes y nadar en la piscina, es el momento perfecto para relajarse. Así que hagamos una zona de recreo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! Esta vez funcionó aún más rápido. ¡Tiempo de relajación! Estoy listo. ¿Dónde puedo acostarme? Sammy, yo también estoy cansada. ¿Dónde está mi cacao? ¡Ay, gracias! Ahora podemos descansar un poco. ¡Ah! ¡Es tan increíble! Chicos, un momento. ¡Volvemos enseguida! Chicos, ¿han visto a Sue? Creo que se fue por un rato. Pero bueno, puedo hacerlo yo solo. Sammy, ¿empezaste sin mí? No es justo. No quería perder el tiempo, Sue. Ginger está esperando su parque acuático. Entonces tal vez puedas terminarlo tú solo, ya que no necesitas mi ayuda. ¡Ah! ¡Fue un error! ¡No dije que pudiera hacerlo solo! ¡Ay, quítame esto! Estoy bromeando, Sammy. Por supuesto, no te dejaré solo. Por cierto, hiciste un gran trabajo haciendo esta nueva parte. ¡Ya casi terminamos! Ahora viene la parte más interesante. Este es un tubo muy largo. ¡Ay, no puedo esperar a ver cómo Ginger pasará por esto! Este será un tobogán circular. Quería hacer algo inesperado para nuestro pequeño amigo. ¡Ah! Definitivamente no pensé en eso. Es una pena que yo sea demasiado grande. La parte final. ¡Y listo! Este tobogán es muy alto también. La cabeza me da vueltas solo con mirarlo desde aquí. ¡Auch! Estoy bien, estoy bien. No se preocupen por mí. Nos preocupa la seguridad de Ginger. Así que pondremos una valla aquí. Y aquí. Así está mucho mejor. Quedan dos partes finales. Comparten una base. Pero tienen varias secciones. También necesitaremos una barrera de cartón. Vamos a ponerle un poco de pegamento. ¡Listo! Y la barrera va aquí. ¡Ah! Demasiado pequeño para otra piscina. Sue, ¿no me vas a decir que va a hacer esto? De hecho, aún no lo decido. Pero se te puede ocurrir lo que sea que pongamos aquí. ¡Ay! Es tan difícil cuando eres un genio y tienes tantas ideas. ¡Mmm! Difícil decisión, ¿eh? Entonces vamos a ver primero todas las partes. ¡Zu! ¿Cómo se supone que Ginger se mueva desde aquí? No es bueno saltando. Ni siquiera intenté saltar. Tendremos un puente colgante para que Ginger pueda cruzarlo desde los toboganes directamente al tobogán circular. Increíble, ¿no? Vamos a hacer una prueba. ¡Diez de diez! Incluso puedes saltar en él. Mientras tú te diviertes, yo intento trabajar aquí. Sammy, no seas tan gruñón. Deja que te ayude con estas decoraciones. Ahora esta zona recreativa se ve más cómoda. Ya escondí una deliciosa recompensa para Ginger aquí. También necesitaremos algo de vegetación. ¡Nos gusta la fiesta! ¡Sí, sí, 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 yeah! Sam, no quieres ahogar a Ginger en la arena, ¿verdad? Por cierto, ¿has pensado en lo que deberíamos poner aquí? ¡Tengo una idea increíble! ¡Zu! ¡Adivina! ¡Oye! Creo que ya sé. Ginger y yo haremos un equipo de voleibol perfecto. ¿Aceptas el reto, Sam? Quizá más tarde, pero ahora... ¡Ah! Este camastro es tan cómodo. ¿De dónde viene? En realidad es para Ginger. Vamos a añadir una mesa a los camastros. ¡Zu! ¡No puedes hacer esto sin mí! ¡Este lugar todavía se ve vacío! Bien, añadamos una sombrilla para protegernos del sol. Y algunos adornos de comida en la mesa también. Últimos preparativos. Instalaremos la escalera, un flamenco, una rosquilla dulce. ¡No puede haber demasiados flamencos! Además, algunas sombrillas pequeñas. Y esta gran valla rodeará el parque acuático. ¡Chicos, se ve increíble! ¿Quieren disfrutar de la vista completa? ¡Síganme! ¡Síganme! Así que, chicos, ya terminamos el parque acuático para nuestro hámster Ginger. Así que, ¿es hora de que Ginger se ponga el traje de baño? ¡Ay! Creo que no. Ginger ya parece tan ansioso. Mejor empecemos. Vamos, hermoso. Subamos. ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Ginger está en la cima del mundo! ¡Mira, Sammy! Escogió el tobogán ondulado. ¡Ten cuidado ahí! ¡Sí! ¡Está en la piscina! ¡Fue una gran idea tener esas bolas tan blandas ahí! ¡A Ginger definitivamente le gustan! ¡Oh! ¡Está usando las escaleras! Y creo que encontró la golosina que escondí en la bolsa. ¡Ginger! ¡Parece que tienes mucha hambre! ¡Disfruta de tu comida! Sue, creo que nuestro hámster quiere darse otro baño en la piscina. Creo que tienes razón, Sammy. ¡Ah, mira! Decidió usar la otra escalera y probar el segundo tobogán. ¡Sí! Estoy seguro de que Ginger se está divirtiendo como nunca. ¡Ah! ¡Ahora va hacia el puente! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¡Zoo! ¡Lo logró! ¡Te dirige a la otra parte de nuestro parque acuático! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver cómo va a entrar en ese tubo! ¡Ah! ¡Por San Burundango está adentro! ¡Vamos! ¡Vamos, Ginger! Se está moviendo muy rápido por ahí. Impresionante. ¡Ya casi está en la piscina, señor hámster! ¡Aquí está nuestro campeón! ¡Zoo! ¿Puedo tener la misma piscina solo para mí? ¡Ahora me dieron muchos celos! ¡Sammy! ¡Ya te dije que puedes usar la piscina de Ginger! ¡Será mejor que revisemos a dónde va Ginger ahora! ¡Quiere jugar voleibol de playa! ¡No creo que le interesen mucho los deportes, pero bueno! ¡Muy bien! ¿A dónde se dirige ahora? ¿Tal vez quiera relajarse en el camastro? No, parece que no. ¡Ginger lo hiciste muy bien! Espero que te hayas divertido hoy. ¡Ginger está definitivamente feliz! ¡Es un lugar tan increíble y la entrada es gratis! ¡Sí, chicos! Si quieren animar a su mascota, intenten hacer su propio parque acuático. Y si quieren animar a sus blogueros favoritos, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Ginger lo hiciste muy bien! ¡Ginger lo hiciste muy bien! ¡No puedo esperar! ¡Ginger lo hiciste muy bien! ¡Ginger lo hiciste muy bien! ¡Ahora Peter desaparecerá! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Bravo, Sammy! Ahora trae a Peter de vuelta En realidad, solo aprendí la primera parte del truco No sé cómo traerlo de vuelta ¿Quieres decir que Peter desapareció para siempre? Bueno, está en algún lugar de la casa, solo tenemos que atraerlo ¿Y qué servirá como cebo? ¿Caramelos? ¿Por qué no? ¿Para qué conste? Yo volvería enseguida Bueno, esa opción podría funcionar de verdad, pero la mejoraremos ¿Pero cómo? Necesitaremos caramelos, agua, papel para manualidad, pegamento y tijeras ¿Te apuntas? ¡Claro que sí! ¿Una nueva manualidad? ¿Cuándo he dicho que no a eso? ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Hoy haremos una piñata genial en forma de una enorme araña ¿Decidiste reemplazar a Peter con una araña de juguete? ¡Claro que no! Peter verá a su nuevo amigo desde cualquier lugar de la casa y vendrá a conocerlo Y ahí es cuando lo atrapamos ¡Ah, es una gran idea! ¿Por dónde empezamos? Primero tendremos que inflar estos globos, así Inhalamos ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, ya entendí! ¡Inhalo! ¡Ah! 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 ¡Bien! Me las voy a arreglar como sea ¿A dónde se fue? Vamos al cuerpo de la araña Lo vamos a hacer con papel maché ¿Sabían que el primer papel maché fue usado para hacer cascos y máscaras en la antigua China? Aunque se usaba para un propósito serio en aquel entonces, hoy lo usamos para divertirnos ¿Están lloviendo papeles? ¡No estaba preparado para este clima! ¡Ah! ¡Te las arreglaste para inflarlo! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Es importante conocer a las personas adecuadas! ¡Nuestro vecino Roger siempre está dispuesto a ayudar! Aplicaremos la primera capa de papel con un poco de agua, así que podemos fácilmente sacar el globo después Ponemos nuestros trozos de papel en capas Así será más resistente Así ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Este es el paraíso! ¡Woohoo! ¡Sammy, por favor, ayúdame! ¡Seguro que el proceso va más rápido conmigo! ¡Nunca dudé de ti, Sammy! Ahora necesito pegamento para hacer la segunda capa de nuestra piñata Primero, aplicamos un poco de pegamento justo aquí Observen atentamente Muy bien, y encima colocamos un papel Y lo estiramos con las manos, así Su, ¿puedo hacer una base para el papel maché también? Sammy, estoy segura de que serás una gran base para el papel maché Pero nuestra principal tarea para hoy es encontrar a Peter Ay, ya lo extraño mucho Sí, está ahí afuera en algún lugar solo, probablemente asustado de estar fuera de su casa ¡Excelente! Nuestra base ya se secó y podemos encargarnos de la siguiente capa ¿Otra capa? ¿Cuántas necesitamos? Habrá cuatro capas en nuestra piñata Esto la hará más robusta y capaz de sostener ocho patas de araña Tomará algún tiempo, pero el resultado será asombroso Ah, Sue, creo que me convertí en papel maché, pero no parezco papel masticado Chicos, en francés, papel maché significa papel masticado Claro que no pareces de papel, Sammy, especialmente el masticado Sí, me veo mucho más bonito y fresco Ay, no es una tarea fácil, vamos a acelerar un poco Y aquí vamos Impresionante, ahora dejaremos que se seque El cuerpo está listo, ahora tenemos que hacer una cabeza No tienes que hacer nada, Susan, porque yo ya me encargué de esto Wow, Sammy, gran trabajo, es exactamente lo que necesitamos Ahora vamos a conectarlos Y para eso necesitamos Pronto cobrará vida, la activaremos con la carga eléctrica No esa clase de conexión, no hay electricidad aquí, confundiste las manualidades, Sammy Los conectaremos usando nuestro viejo papel Me metí en el personaje No estés triste, tu pasión por las transformaciones no será útil en el próximo video Chicos, suscríbanse a nuestro canal, me gusta probar nuevos looks, nunca han visto un slime como yo Solo unos pocos toques más Y... listo Ahora, dejaremos que nuestra piñata se seque ¿Qué hacemos mientras tanto? Me aburriré No tendrás tiempo para esto, Sammy Hagamos patas para nuestra araña Me pregunto qué tan largas serán sus patas Lo averiguaremos ahora Eso es todo, es un poco más alta que 1.5 slimes ¿De verdad lo crees, Sammy? Bien, dos slimes, todavía no es tan aterradora Deberías mirar más de cerca las cosas de alrededor Sue, creo que ya son lo suficientemente grandes ¿Qué dices ahora, Sam? Por Samburundango, cuántos slimes hay aquí No preguntes, traté de contar pero fallé Susi, tengo un par de preguntas sobre la construcción de estas patas Para hacerlas más resistentes usaremos papel maché de nuevo ¿Cuánto papel necesitamos para esta manualidad? Estoy cansado, Sue Espera, Sammy, quieres encontrar a Peter, ¿no? ¡Claro, Sue! ¿Por qué lo preguntas? Entonces, ayúdame a hacer otras patas Pan comido, ¿cuántas quedan? Siete más ¡¿Siete?! No me apunté para esto Finalmente terminamos con las patas Y nuestro papel maché está completamente listo ¡Solve al gran tiravo! Significa que podemos hacer el agujero para los caramelos ¡Ah, sí! El agujero no debe ser ni muy grande ni muy pequeño Chicos, recuerden que no deben jugar con herramientas afiladas Tídanle a un adulto que los ayude Sue, espera un segundo, tengo que ir a buscar los caramelos ¡Ajá! ¡Tengan cuidado con los caramelos! ¡Eh, quiero decir, aquí, por favor! ¡Viene, viene! ¡Ahora gira el volante! ¡Ajá, de frente! ¡Ya está! ¡Gran trabajo, chicos! ¡Los llamaré alguna vez de nuevo! ¡Sammy! ¿De dónde sacaste todos estos caramelos? Nunca revelo a mis proveedores de caramelos, Susie Bueno, ¿tus proveedores saben por casualidad dónde está Peter? Les preguntaré, pero creo que solo tratan con caramelos ¡Una pregunta! Eh... ¿Has visto a Peter? ¿Es negro? ¿Con ocho patas? ¡Sí, sí! ¡Peludo! ¡Sí, sí, sí! No lo he visto, pero tengo algo interesante ¡Ven conmigo! ¡Bien! Mientras Sam no está, le pondremos las patas Usaremos pegamento para esto ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Siempre es la mejor manera! Me siento como si estuviera participando en el atraje de una nave espacial Sue, hice una pequeña pausa y descansé un poco para ti, por si acaso ¡Ah! ¡Gracias por el apoyo, Sammy! Es genial que al menos uno de nosotros pueda relajarse Y... ¡Así! ¡Pop! Esperemos unos segundos... ¿Te tomó tanto tiempo hacer solo dos patas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes razón, chicos! ¡Aceleremos! Y... ¡Aquí está nuestro gigante... ¡Peter! ¿Y... ¿Tuviste suerte encontrando a Peter, Sam? Sue, supongo que nuestro plan no funcionó ¡Peter no quiere aparecer! Eso es porque nuestra araña no está lista todavía ¡La haremos parecer más realista! Hmm... Sue, creo que olvidamos hacer un par de pedipalpos en su cabeza Ah... Supongo que tienes razón Bueno, Sammy, ¿puedes hacer eso? ¡Fácil! ¡Ala Kazam! ¡Ala Kazum! ¡Pedipalpos! ¡Bum! Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Las arañas tienen cuerpos peludos, Susan ¿Cómo lo haremos? ¡Ah! Necesitaremos papel crepe para esto ¡Pap! ¡Mucho! ¡Pensé que encontraríamos la piel de Peter! ¡Je, je, je, je! ¡Uf! ¡Es demasiado pequeña para nuestra araña de todos modos! ¡Así que haremos otra! ¡Chicos, tengan cuidado con las tijeras! ¡Aunque suya es una maestra! Estos cortes crearán el efecto peludo Repitan las acciones con todos los papeles ¡Y aquí está el resultado! ¡Impresionante! ¡Listo! ¿Qué sigue? Ahora, Sammy, apliquemos algo de pegamento Justo aquí ¡Así! Un poco más Y pegamos el papel aquí ¡Es muy fácil! ¿Ven? ¡Ay, Susy! ¡Nuestra araña todavía no da miedo! ¡En un mundo perfecto! ¡Debería ser realmente temible! Entonces, no le tienes miedo en este momento, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Puedo ver que está hecha de cartón! ¡Sammy! ¿Sabías que la piel brillante significa que la araña es súper peligrosa? ¿Habías oído hablar de eso? ¿Estás tratando de decir que soy peligroso? ¡¿Eh?! El genio que no tiene miedo es súper peligroso ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 eso. Eso no es lo que piensas. Sue, ¿qué has? ¡Es enorme! ¡Sue! 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 ¡Santos macarrones! Sí, definitivamente le va a encantar a Peter. Estoy de acuerdo contigo, pero empecemos a buscar a nuestro amigo perdido. Entonces, Sammy, ¿intentamos una vez más con la ayuda de nuestro talismán ahora? ¡Se me ocurrió algo! ¡Ejem! ¡Uno, dos, tres! ¡Peter aparece aquí sin estrés! Eh, bueno, tal vez para la otra. ¡Ay, Sammy! ¿Dónde está Peter? ¡No puedo, Sue! ¡No puedo pensar con el estómago vacío! ¡Bam! Bueno, Sammy, es hora de romper nuestra piñata. Ahora sí estás hablando, Sue. Voy a buscar a Peter. ¿Cuál es tu plan, Sammy? No hay tiempo para explicarlo, Susie. ¡Abre la puerta! ¿Está bien? Voy a una misión de rescate, Susie. ¡Cúbreme mientras no tenga hambre! ¡Guau! Chicos, apoyen a Sam presionando me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y yo voy a pensar cómo lo salvo a ambos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video